Hola, ¿cómo están? Soy Federico Coelhe y esto es Enfoque S, tu noticiario sobre cine, televisión y nuevos medios en Ecuador. Los temas de esta semana son, en cine, la película Lo Invisible y los cortometrajes Wilka Uiwa y M. En festivales revisaremos el Festival Sin Recreo y también el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. En nuevos medios veremos algo de Casterway Network. Sin más, comenzamos. Lo Invisible 2022 de Javier Andrade. Luisa regresa a casa después de estar en un centro psiquiátrico debido a una severa depresión postparto. Rodeada de su familia y de una cuadrilla de empleados que se esfuerzan para ocultar sus arrebatos, para que permanezcan invisibles y ante la imposibilidad de poder seguir interpretando su rol de esposa, de dama de alta sociedad, de madre, decide deslizarse elegantemente hacia la locura. El cuadro de Manette ante el espejo fue el detonante que inspiró al director Javier Andrade. Lo vio en un museo de New York durante un viaje. Para él, esa mujer, que solo se veía su nuca, le era tan cercana e indescifrable. El director encontró, tras esta imagen, un mensaje muy poderoso sobre la tristeza que empezó a desarrollar en su regreso a Ecuador. En la película, la historia empieza con una mujer que mira hacia el espejo y le da la espalda al público y a la vida. Luisa es una mujer enajenada, fuertemente afectada, reflejándose esto en un tracking shot con poca o escasa profundidad de campo, donde los otros, la gente que está al frente suyo, son manchas de colores, quizás como los cuadros de Manette, recordándonos un poco también al inicio de Taxi Driver de Martin Scorsese o el tracking shot de Black Swan de Aronofsky. Sin embargo, Andrade no busca justificar la depresión de Luisa en una razón concreta y lógica. Su acierto radica en invitarnos a plantearnos una pregunta. ¿A dónde se supone que Luisa debe de escapar? Además de Anaí Honnes en el papel principal, en el elenco se encuentran también los actores Gerson Guerra, Juan Lorenzo Barragán, la actriz colombiana Lady Gómez, el nuevo talento Matilde Lagos y la cantante Paola Navarrete, que también ha contribuido con la banda sonora de la película. La película es una coproducción entre las empresas ecuatorianas Punk S.A. y La Maquinita, junto con la productora francesa Promenades Films y su distribución internacional está a cargo de Trópico Cine. El largometraje tuvo su estreno mundial en la edición 44 del Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF. Posteriormente, el filme se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Bergen, Noruega, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España, en el Festival Internacional de Cine de Tbilisi, Georgia, en el Festival de Cine de Málaga, España y en el Miami Film Festival, en Estados Unidos. Después de su recorrido por Norteamérica y Europa, Lo Invisible, del cineasta ecuatoriano Javier Andrade, se estrenó el 21 de abril del 2022 en multicines de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. Recientemente, nos cuenta Javier Andrade, a través de su muro de Facebook, que la película Lo Invisible ganó a Mejor Largometraje dentro del Festival Kuntruñahue, el cual estuvimos hablando en nuestro programa anterior. Wilka Uiwa 2022, de Pavel Quevedo Uyauri. Jaime cae muerto mientras trabajaba en una comunidad del páramo andino ecuatoriano. De su cuerpo tirado en la tierra, emerge un espíritu animal, teambula por las montañas hasta encontrar el espíritu de su esposa, y juntos inician el viaje hacia la tierra de los muertos. El cortometraje Wilka Uiwa es un relato fantástico filmado en el páramo ecuatoriano, y es el último trabajo del cineasta Pavel Quevedo Uyauri, director de las películas La Tola Vox, del 2014, y Sansón, del 2021. En palabras de Quevedo, es una historia que narra el tránsito hacia la tierra de los muertos, en un universo fantástico andino que escuché y viví desde pequeño, y actualmente llevo algunos años investigando y experimentando. El cortometraje fue filmado en Tigua y en el volcán Quilotoa, con un equipo de profesionales que incluye a personas como Leonardo Moscoso, dentro de la producción general, a Bernarda Cornejo, dentro de la dirección de fotografía, a Mipenagos, dentro de la asistencia de cámaras, Santiago Peña, como director de arte, Emil Plonsky, dentro del sonido, y a Sinshi Toakiza, como artista de las máscaras ancestrales y que al mismo tiempo pertenece al centro de expresión cultural Kulturwasi. Nos cuenta Quevedo, a través de su muro de Facebook y el de su productora AguaceroCine, que el cortometraje ha sido recientemente escogido como parte de la competencia internacional del Beijing International Short Film Festival. También participó de la edición 26 del Internationale Kurzfilmtagge Wintertour en Suiza, compartiendo espacio con Nuria de Piernas Largas, cortometraje del cual hablamos brevemente en nuestra edición anterior. Asimismo, nos cuenta que el cortometraje llegó a México para participar de la selección oficial del festival Mórbido Fest. El estreno mundial de este cortometraje se dio en la edición 44 del Moscow International Film Festival dentro de la competencia oficial de cortometrajes. M, 2022, de Mariuzzi Alemán. M es un cortometraje documental que intenta escuchar las maternidades que viven muchas mujeres. Darle voz a esos procesos callados y cotidianos para crear conversaciones sin miedos. La directora nos plantea una pregunta. Para ti, ¿qué es la maternidad? En sus palabras, el embarazo y el parto son realidades muy complejas que afectan no solo a la mujer individualmente, sino a su entorno y en el cual opina toda la sociedad con varios matices de acuerdo a la época y el lugar. Dentro del documental exploraremos esa compleja realidad en las mujeres de nuestra ciudad y procuraremos conocer un poco de las diferentes caras, enfoques y posiciones ante este proceso que encierra un misterio. Este corto documental se centra en la maternidad polifónica. Recoge testimonios de varias madres para poder conversar de manera abierta sobre ese mundo muchas veces ignorado. Dar cuenta de las ambigüedades de lo que significa ser mujer y ser madre al mismo tiempo y estar presionada por el entorno social. Se realizó en dos partes. Los testimonios fueron grabados durante una semana en Muegono Teatro, en jornadas de seis y ocho horas de trabajo, y la otra parte fue grabada en la playa, en la hacienda Lanina. Junto con Mariux Alemán, quien corrió a cargo de la dirección, la producción, el montaje y el sonido directo del corto. Participaron también Solange del Pozo, en la producción, Marín Muñoz, en la producción de campo, Edith García y Winnie Sarmiento, dentro de la dirección de fotografía, Diego Lucero, director de fotografía en exteriores y colorista, y Fernando Cunuay, dentro del montaje y pos de sonido. Alemán nos cuenta que su corto fue escogido para participar en la selección oficial de la edición número 18 de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, donde de un total de 2.190 proyectos postulados, fueron escogidos 41, entre los cuales se encuentra el suyo, y que recorrerá las seis sedes del festival en México y luego en seis estados dentro del país. Ahora hablemos de festivales, empezando por el Festival de Cine Joven Sin Recreo. Del 9 al 11 de noviembre, se celebró la decimotercera edición del Festival de Cine Joven Sin Recreo. Este festival brinda a los jóvenes realizadores una oportunidad de mostrar su expresividad artística en el formato de cortometraje, promoviendo la inclusividad de profesionales y amateurs, lo cual nos invita a pensar en un festival de cine no castrante con las formas y los medios de grabación, ya que sus organizadores toman en cuenta los medios disponibles, situaciones económicas y oportunidades de sus participantes. El festival nace en el 2009 como iniciativa del colectivo teatral Artos, con Carlos V a la cabeza, frente a la necesidad de construir un espacio donde los hijos de los integrantes de ese colectivo, los amigos de estos hijos, los compañeros del colegio, los vecinos barriales, entre otros chicos, pudieran encontrar un lugar donde poder manifestarse tanto en la actuación como en la realización de audiovisuales. Nos comenta el periodista Elio Santana Palma, quien ha seguido el festival en los últimos cuatro años, que en este tiempo ha visto cómo las generaciones se van volviendo más juiciosas al momento de crear sus cortos. Aquello se traduce como la pregunta del ser humano por su bienestar integral físico y mental, nos dice, cuestionando las tomas de decisiones, de acciones, consecuencias, así como las problemáticas comunes a lo largo de la última década, la inclusión social, mala comunicación intrafamiliar, vicios tecnológicos, acoso escolar, problemas pasionales, trastornos mentales propios de la sociedad convulsionada, entre otros. Estos temas se pudieron ver en los casi 20 cortometrajes que fueron proyectados durante el festival donde participaron jóvenes de escuela, colegio y universidades, tanto local, en Manta, como a nivel nacional e internacional, pues en la actualidad se inscriben cortos también de Suiza, Suecia, Irán, Panamá, Bolivia, Colombia, Argentina, entre otros países. Asimismo, algunos de los cortometrajes que participan en el festival sin recreo, también participan en festivales internacionales en algunos de los países anteriormente mencionados. Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Del 21 al 25 de noviembre se desarrollará la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Desde 1985, CLACPI, acrónimo para Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, lucha desde el audiovisual y la comunicación para posicionar y fomentar el trabajo de los pueblos originarios de Abyayala, invisibilizados por las grandes corporaciones fílmicas y sus discursos hegemónicos. CLACPI tiene el estatus consultivo ante las Naciones Unidas para recomendaciones en materia de cine y comunicación. A través de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, se escogió a nuestro país, Ecuador, como sede del Festival Internacional. La Comisión Organizadora está conformada, además de la CONAIE, por la CORPAMP, APAC y ALPACHE Cine, colectivos especializados en la producción audiovisual de los pueblos originarios. Alrededor de 200 películas de varios lugares del mundo fueron inscritas en esta decimocuarta edición, Ecuador 2022. Para la selección se consideraron los siguientes temas. Expresión, visión y reivindicación de las mujeres, presencia de infancias y juventudes, resistencia con identidad, cuidado y defensa territorial. Los pueblos Mapuche, Pasto, Awahun, Lenka, Curgepecha, Huitoto, Quechua, Aymara, Seri, Zoltzil, Jambaló, son parte de los 31 pueblos ancestrales presentes en los 12 largometrajes, 26 cortometrajes y 7 mediometrajes de las obras audiovisuales que se verán proyectadas en Ecuador. Estos trabajos se presentarán del 22 al 25 de noviembre principalmente en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, aunque también se visitarán unidades educativas interculturales y territorios comunitarios aledaños a la ciudad. El evento central de noviembre tiene actividades especializadas como el Taller Internacional del Derecho a la Comunicación Indígena, así como el FestiLab de Narrativas Cinematográficas desde los pueblos originarios y la Minga de Saberes. Además, contará con otras actividades especiales que se desarrollarán con la presencia de delegaciones internacionales como la canadiense Imaginative Film Plus Media Arts Festival, el proyecto King Theory de Estados Unidos, la Comisión de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, Activistas Indígenas de la Diversidad Sexual Genérica de Guatemala, Colombia y Venezuela, la TV Serrana de Cuba y la Sereni Mapuche de las Artes y la Cultura para la Araucanía en Chile. La agenda del Festival Internacional de Cine CLACPIC Ecuador 2022 se extenderá hasta febrero del 2023, concluyendo con el Warmi Cine, un laboratorio internacional para mujeres y la muestra especial con enfoque de género. Y en nuevos medios vamos a hablar de Casterway, un manavita que triunfa como representante de influencers en el Ecuador. Darío de Faz Chévez es un ecuatoriano que triunfa como creador de contenidos, representante de influencers y de artistas en Ecuador. Su nombre gana cada vez más relevancia en el actual ecosistema del mundo digital. Darío de Faz nació en Chone, en la provincia de Manaví. Él es también conocido en la red como Casterway y se ha desempeñado como CEO, presidente ejecutivo de las empresas Casterway Network y Casterway Music. Casterway es considerado el manager de los talentos e influencers en Ecuador. Las empresas Casterway Network y Casterway Music se dedican a la creación de contenidos para redes sociales y la representación de artistas en el país y Latinoamérica. Con 33 años, Darío de Faz ya es un empresario dentro del mundo del entretenimiento. Las oficinas de Casterway Network están en la ciudad de Chone, provincia de Manaví. Darío de Faz o Casterway cuenta con una red de distribución en muchos países de América Latina y Europa. Los influencers y creadores de contenidos de Casterway Network trabajan en temáticas como reflexiones dramáticas, series cómicas, historias de la vida y también de entretenimiento. Nos cuenta Casterway que llegar al éxito en su carrera ha sido muy sacrificado y más cuando ha tenido que dejar muchas veces sus sueños personales para pensar en el desarrollo de los demás. Nos cuenta de Faz que la empresa Casterway Network cuenta con más de 500 influencers y creadores de contenidos, los cuales han podido cambiar sus vidas gracias al trabajo realizado. Asimismo nos comenta de Faz que se ha logrado proyectar en poco tiempo a Casterway Network como una empresa líder de la industria ecuatoriana digital y una de las más prestigiosas de América Latina. Entre las personalidades que vienen trabajando con Casterway Network están Anthony Lecina, Mayita, El Ramón, Tefi Sánchez, Jorgito El Guayaco, Waldo King El Trollano, Alejandra Quirós y otros. Para las metas del próximo año 2023 nos dice Casterway que tiene planificado expandir su trabajo y se proyecta a través de estrategias para consolidar su imagen en el mercado de Estados Unidos y trabajar con personalidades que residen en ese país, en especial en la ciudad de Miami. Eso es todo por esta semana, pero aún queda mucho más por hablar del audiovisual en nuestro país. Y dale un like a este vídeo, pero más que nada por favor compártelo. Comparte la información. Mientras más sepamos lo que está sucediendo en nuestros medios audiovisuales, en el cine, la televisión y los nuevos medios de nuestro país, más claro va a ser el camino hacia ese lugar de la industria que es hacia donde todos queremos llegar. Sin más, hasta la próxima. Chau.